hola mis amigos bienvenidos a esta nueva clase de inglés en el vídeo de hoy les voy a mostrar el verbo keep el verbo keep es muy importante porque lo podemos conjugar con otros verbos o con otras preposiciones o lo podemos acompañar de nouns tenemos algunos phrasal verbs algunos también son expresiones idiomáticas del inglés y algunos ejemplos también tenemos traducciones literales tenemos por ejemplo to keep your house o to keep the garden o to keep the food keep house o mantener la casa se refiere a por ejemplo to keep your house clean mantén tu casa limpia por ejemplo keep your garden healthy mantén tu jardín limpio saludable perdón keep your garden healthy keep your food fresh por ejemplo mantén tu comida fresca o también podrá decir keep your food healthy mantén tu comida saludable o sea que no se te eche a perder tenemos una pregunta where do you keep your money when traveling donde aquí funciona como guardar donde guardas tu dinero cuando viajas i keep it in my pocket personalmente lo guardo en mi bolsillo podrá haber gente que lo guarda en los zapatos no sé que lo esconda to keep one's word mantener la palabra de alguien es como decir yo tengo palabra yo mantengo mi palabra pero en inglés la expresión es así to keep one's word mantener la palabra o sea la palabra de sí mismo to keep one's head conservar la cabeza literalmente pero esto se ve traduce como si dijese es no perder la cordura si también se puede traducir como no perder la cabeza si que siempre estés en control de la situación what's keeping you what's keeping you significa literalmente que te detiene y esto se usa por ejemplo cuando quieres hacer un nuevo proyecto quieres hacer algo entonces no no lo haces y alguien te dice what's keeping you que te detiene está en gerundio que te está deteniendo pero se puede traducir como simplemente que te detiene tell your children to keep away from the horse este es un ejemplo muy muy burdo que he tomado para referirnos a una situación de peligro quizás el caballo los puede patear entonces dile a tus niños que se alejen del caballo tell your children to keep away from the horse también podrías decirles keep away from the dogs aléjense de los perros si hay perros que pueden hacerles daño keep away from the river si están en un río cerca de un río aléjense del río o también podrías decir keep away from the danger aléjense del peligro así simplemente después tenemos un sujeto y el verbo kept kept es el pasado de keep eso significa se mantuvo o estuvo quedamos que keep es mantener aquí es se mantuvo pero tenemos que decir quién o alguien se mantuvo por ejemplo the baby kept crying el bebé se mantuvo llorando el bebé no dejó de llorar kept crying the whole night se mantuvo llorando toda la noche o podría ser también shouting shouting es gritando the baby kept shouting el bebé se mantuvo gritando to keep on esto se refiere a vestir a no quitarse es lo contrario de take off take off es quitarse keep on es mantenerte puesto por ejemplo keep on your shoes no te quites los zapatos keep on your hat no te quites el sombrero keep on your jacket no te quites tu chamarra keep on your sweater no te quites el suéter keep on mantén después tenemos to keep out keep out es mantenerse fuera no entrar es lo contrario de keep in de hecho se me pasó keep in bueno keep out es mantenerse fuera por ejemplo keep out of my house mantente fuera de mi casa keep out of my office mantente fuera de mi oficina pero en este caso también se utiliza para situaciones en este caso keep out of my affairs mantente fuera de mis asuntos esto significa no te metas en mis asuntos keep out of my affairs to be in someone's keep estar bajo el cuidado de alguien que alguien tiene tu guardia tiene tu tutela estar bajo la protección o bajo el cuidado de alguien to keep up keep up significa mantener por ejemplo una propiedad to keep up a property por ejemplo what taxes do you have to pay to keep up your property que impuestos tienes que pagar para mantener tu propiedad se refiere a estar al pago de los impuestos y acá tenemos otro ejemplo más más intangible por ejemplo to keep up appearances keep up appearances significa mantener las apariencias cuando tú finges que todo está bien when you pretend that everything is ok you are keeping up appearances cuando tú finges cuando tú pretendes que todo está bien your job por ejemplo your marriage tu matrimonio podría ser your financial situation tu situación financiera you are keeping up appearances the good work to keep up the good work significa mantener el buen trabajo si alguien me dijo ay Kike thanks for keeping up the good work gracias por mantener el buen trabajo it can keep eso puede aguardar eso puede esperar cuando tienes dos cosas por hacer y una no es tan importante it can keep eso puede esperar to keep quiet mantenerte callado si sometimes it's better to keep quiet algunas veces es mejor estar callado to keep quiet to keep one's self control to keep one's self control significa básicamente to keep one's head mantener el control personal de sí mismo por ejemplo mantener mi control si mantener la calma por uno mismo hay gente que no se puede controlar por sí sola así como acá to keep one's head y así como acá to keep one's word mantener la palabra de uno mismo bueno amigos esto ha sido todo quise hacerlo no hay mucho que explicar simplemente verbo keep mantener y ya ustedes con su creatividad pueden ir haciendo más enunciados por favor compartan este video denle un like y nos vemos hasta la próxima adiós